Las últimas lluvias registradas en nuestro departamento han ocasionado que ríos como el Guadalquivir se desborden en diferentes partes, además que otros como el San Juan del Oro afecten a diversas comunidades, generando graves perjuicios especialmente en la cosecha de hortalizas. A esto se suma que en la ciudad capital han generado algún tipo de estragos inundando algunos barrios y también generando que varios árboles se caigan, perjudicando la libre transitabilidad, pese al esfuerzo de diferentes instituciones como gestión de riesgos y autoridades regionales. A través de un sondeo de opinión la población considera que tanto autoridades nacionales, departamentales y municipales deben unir esfuerzos para dar celeridad a la atención de desastres naturales generados por las intensas lluvias, donde según la información oficial del Senami se ratifica que estas continuarán y podrían generar mayores inconvenientes. Bueno, está en su tiempo y claro que deberían mandar más cuadrillas para evitar problemas futuros porque la ciudad no está preparada para frenarnos así, nos ayuda enseguida. Eso amerita que debes capturar todos los esfuerzos para poder contratar el personal necesario y poder coadjuvar esta situación. Porque no nos olvidemos de que hay barrios que se inundan, hay casas que se pueden derrumbar y sobre todo tenemos un drenaje de aguas en las aguas fluviales que están todo un desastre y que no se hace un mantenimiento constante. Yo considero que sí porque como en las carreteras mayormente hay tráfico porque a veces caen la tierra y todo eso y considero que sí, sería bueno que hagan eso. Debe desplegar mayor presupuesto porque además la lluvia va a continuar, se está ya desde el Senami indicando que va a haber desbordes de ríos, hay que apoyar a esas comunidades y aquí mismo también en los barrios de la periferia, viviendas que se están inundando, algunas cayendo y no olvidemos el casco viejo, hay viviendas antiguas, la casa de Isaac Haití es una de ellas. Creo que sí se debería desplegar mucho más debido a que las intensas lluvias están cada vez más fuertes, según lo que reportaba el Senami, ayer no más ya se tenía el desborde en San Andrés.